Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en Uriodravo Legends Y amigos, hoy me encuentro en el showcase de Gogeta Super Saiyan 4 Con todo al máximo, literalmente todo al máximo Primero de todo, estrellas al máximo Segundo, artes al máximo ¿Queréis ver las stats? ¿Sí? ¿Queréis verlas? Mira las stats, una absurda locura Pocos personajes del juego sin transformarse o siendo revival Pueden llegar a tener tantas stats defensivas como tiene este Gogeta Que son casi 200.000 de defensa física y 200.000 de defensa energía Aunque sí que es verdad que el Gogeta como tal no es un personaje muy tanque que digamos Y luego, pues bueno, stats ofensivas estén muy buenas Sobre todo con casi esos 280 de daño físico O sea, muy buenas stats, ¿eh? Muy buenas stats de parte del bueno de Gogeta Y no solo eso, sino que también le pondremos 4 bench de Zenkai O sea, si hay por sí Gogeta es un personaje que lo hace muy bien en partida Imagínate ahora con 4 bench de Zenkai Artes al máximo Y con buenos equipamientos, ¿no? Hoy le he puesto este equipamiento de daño puro Porque ya que lo que queremos ver en el día de hoy es mucha potencia ofensiva Le vamos a meter este equipamiento, ¿vale? Que nos da mucho daño Además un poquito más de vida base que nos vendrá también bastante bien Le hemos puesto mucho, mucho, mucho daño para que el tío venga y reviente de verdad Y luego, pues los dos platinos nuevos que han sacado, básicamente Lo acompañaremos también con el Goku Kid por el zombie Y luego también con el Goku Super Saiyan 4 Zenkai 7, ¿vale? Personaje que, bueno, no hace mucho tiempo le dieron un platinito Y bueno, pues lo vamos a aprovechar en el día de hoy también, ¿no? Así que, tíos, no hay mucho más que decir Vamos para allá, vamos a ver cómo rinde El mastodonte de Dragon Ball Legends Con las artes al máximo Y con mucho belleza Zenkai Venga, vamos para allá Muy bien, amigos Vamos a empezar contra los personajes del aniversario O sea, vamos a apretarnos muchas veces contra los personajes del aniversario, la verdad Así que, primer combate Vamos a empezar con la animación de entrada de Gogeta Para que la veáis, básicamente Porque ya os digo, Gogeta no es un personaje con el que vaya a empezar muchas veces de primera ¿Sabéis? Entonces, mira El primer combate, vamos a dejar que Gogeta entre de primeras, ¿vale? Que se pueda ver la animación y tal Y luego ya A raíz de ahí ya, pues ya jugaremos más bien, ¿no? Que será, pues, de segundas Que es como tiene que entrar Gogetas, de segundas, ¿no? Vale, vamos con la cartita verde Uff Ese strike Me llama mucho la atención lanzarlo y vamos con la azul ahora ¿Pero haber lanzado el special move con todo? Sí, la verdad es que primero esto también Pero bueno Bueno, eso Vamos a dejar que tanquee un poco Bien Vale, no me importa No me importa, lo vamos a tanquear igualmente, así que Además de tanquear lo recuperamos una buena cantidad de vida Así que tampoco hay por qué preocuparse por nada, ¿no? Y ya veis que tenemos, pues, una gran cantidad de vida ahora mismo, ¿no? Vamos con la azul Vale Ay, no me dio tiempo a esquivar Creo que este es el último Gauche que me queda, ¿no? Sí Este es el último Gauche que me queda Me no me va a que lancé la carta azul Antes bien ¿Sabéis? Me no me va a que la lancé bien Porque si no, no habría recuperado el banish A lo mejor este tipo Me habría podido crear algún que otro problemita Aunque creo que por sí también tenía ya el Gauche cargado, ¿no? Pero bueno Muy bien Perfecto Si os parece bien, vamos con el Rising, ¿vale? Si no es Si no es que tiene ya el Gohan Mira, pues ya tiene el Gohan Vaya F Bueno, si tiene el Gohan y lo acertamos y se lo eliminamos Pues tampoco está mal, ¿no? ¿O qué? A ver Sí Vale, pues eliminamos ya la primera vida del Gohan Así que ya podemos lanzar la ultimate skill cuando queramos Tiene miedo que Gohan, ¿no? Puede quitarle los buffs o lo que sea Así que podemos ya lanzar la ultimate skill a placer, ¿no? ¿Con este? ¿Ya? Lánzala, lánzala, no pasa nada O sea, que lo voy a tanquear tranquilamente Date cuenta que el Goku quita un... No entra ninguna vez en partida El Goku... El Goku Super 5 Tampoco entra ninguna vez en partida O sea, este personaje De por sí Tiene que cargar aún todo el Gauch, ¿sabéis? O sea... Tenemos aún mucho que hacer en esta partida, ¿sabéis? Bueno, vamos a quemar a este Porque si no, me lo van a eliminar Bien Bueno, Gohan se ha puesto ya modo Remontapartidas, ¿no? Voy a pulsar la main Bien esperado Pensé que tendría un poquito más de nervio, ¿sabéis? Que el rival diría No voy a esquivar rápido Pero no, está muy bien eso, la verdad Está muy bien jugado ahí Vale, pues lo que voy a hacer ahora mismo Es intentar buscar la... La pérdida de Bani Bueno, por lo que parece No va a ser posible ahora Ahora sí que va a ser posible ya Vamos con esto Vale, pues... Lanzo la ultimate skill, ya, ¿vale? Vamos ya a eliminar algún personaje Que de momento el rival Pues la verdad es que con el Gohan ultimate He estado jugando muy bien Incluso, pues bueno He podido llegar a eliminarme ya al... A Goku Super Saiyan 4 Zenkai Así que eliminamos ya al Gogeta Al Gogeta, perdón, al Gohan Y nos quedaría el Gojitada Ya, este igual tiene el Rising, ¿no? Ah, no, ya lo lanzó ¿Lanzó el Rising? Si no lanzó el Rising me lo como A ver Perfecto Tengo dos drops de cartas bajados Y aún así El daño que hemos hecho Ha sido simplemente increíble, ¿no? Si se casca una carta azul Igual a lo mejor Eso provoca que me acabe eliminando al personaje ¿No pensáis? Pero bueno De todas formas Le voy a meter un cover Que aún tengo los covers Es algo que no he aprovechado aún Y que debería de aprovechar quizás, ¿no? Los covers ¿O qué pensáis? Sí, ¿no? Los debería de aprovechar, ¿no? Tengo dos covers con Gogeta Madre mía Hemos gastado ya los contragolpeos, ¿no? Los Gauss los hemos gastado Así que nos quedan los dos covers aún Que podemos aprovechar Aunque bueno Tendría que también acertar algún que otro Rising Que tampoco vendría mal, ¿eh? Acertar algún que otro Rising 4-1 9-40 Mira, ganamos por uno Perfecto A ver, me vendría muy bien ahora mismo El intentar Rascar alguna carta azul, ¿no? O alguna cartita verde Para apurar un poquito más con el combo Pero quizás a lo mejor No será suficiente esto ¿O qué? Vale Aguantando con Gogeta, chavales Aquí estamos Aguantando con Gogeta en HD Bueno, este lo eliminamos Recuperaremos el Vanish No sé si él lo sabe o no Bueno, no, no Porque me ha tocado rápido, ¿eh? Vamos a dejar a este entonces Vale, carta azul Me lo eliminará No con la carta azul Imagino que sí, ¿no? Vale ¿Rising? No Fue perfecto Conseguimos ganar una partida Donde Gogeta Super Saiyan 4 A juego 2 solo Porque Goku Super Saiyan 4 No hizo nada Goku Kid simplemente entró Para tanquearse un par de golpes y tal Así que bueno Ganamos contra los 3 personajes principales del aniversario Quitando a Gogeta Super Saiyan 4, obviamente Ganamos jugando con el solo Gogeta ha tanqueado Ha pegado Ha hecho combos Muy bien, ¿eh, Gogeta? Te doy un aprobado alto por esta partida Vamos a para el siguiente, venga A ver qué nos encontramos Pues, siguiente combate Equipo... A ver De fusiones con Goku Kid, ¿no? Bueno, equipo de Saiyans, ¿no? Tampoco vayamos a engañarnos Equipo de Saiyans Esta vez ya no voy a empezar con Con el Gogeta Porque quiero aprovechar Los combos con él Si no os molesta ¿Vale? Así que, venga Vamos Vamos a por él Hostia, encima el rival me acaba de regalar aquí La oportunidad de pegar, ¿eh? Tengo 10 segundos de anti-cover Así que tranquilos Que lo vamos a ir aprovechando Poco a poco Aunque también no es una cosa Claro, ahora entra Gogeta Y me va a fastidiar aquí Con el tema del Gauch No Me va a fastidiar con el tema del Gauch Un gomito, ¿eh? 15 segundos de partir a pegando No está nada mal, la verdad GG, ¿eh? Bien aguantado por parte del rival, chavales Muy bien aguantado por parte del rival Muy bien aguantado por parte del rival Porque no me atacó de primeras Supo aguantar Sabiendo que yo podía llegar a lanzarle una carta azul Que, bueno, pues habría sido Pues simplemente espectacular, ¿no? Porque es con todas las cartas y tal Bien aguantado por parte del rival ahí No nos confiamos Porque lleva un buen Gogeta Blue Llevamos dos morados nosotros Entonces, quieras o no Aquí podemos llegar a sufrir un poquitín Así que tampoco quiero tanquear mucho con Con el bueno de De Goku Kid, ¿vale? Es que va a necesitar su defensa Voy a necesitar la vida ¿Entendéis? Muy bien Vamos con Nuestro combito de cartas Y Bueno, mira Tú no tienes el Gauss cargado aún con Gogeta Por si acaso no te acuerdas ¿Vale? Entonces O arriesgas a Gogeta Blue O Ese Goku Kid tiene pinta de que igual Te va fuera, ¿eh? No lo sé si one shot o no Pero Ey, one shot No es de sobra, ¿eh? Que 4.700.000 Pues ya me explicarás tú, ¿sabes? Con 4.700.000 Madre mía Carta verde Ey, el strike O sea, ¿visteis que pulsa el strike? No salió Qué rabia Recupera el banish Recupera el banish Así que Pero con cuidado Porque ahora Gogeta Blue Me caza por combo Bueno, a lo mejor esto Mucha gracia no nos hace Llegaría a farmarme el Rising Sí Corre Vale, Rising ya Pues igual que la partida anterior Prácticamente, ¿no? Donde Gogeta Super Saiyan 4 Ese personaje que está pegando Constantemente Y es el que nos va a dar la win otra vez ¿No? Sí Acertamos el Rising Así que Solo nos queda enfrentarnos al Gogeta Super Saiyan 4 El enemigo Y otra vez igual que antes Gogeta es que lo ha hecho todo otra vez Para ganar la partida Lo ha hecho todo De principio a fin Tanque A rompe combo Que sí esto Que sí lo otro Que sí Black Que sí Block Que sí Pim Que sí Pam Madre mía, ¿eh? Madre mía Vale, voy a aguantar Voy a aguantar básicamente Para ver Si me lanza la Ultimate Skill Para meter a Goku Super Saiyan 4 ¿Vale? Ahí está Y a este Como está ahora solo ¿Vale? Lo que puedo hacer es pulsar La men con el Goku Kid Y hacerle la encerrona ¿Vale? Que tampoco me lo elimina Porque le hemos quitado los bufos Con el Goku Kid Claro, es que Esto al final es una batalla táctica Chavales Aunque vosotros penséis que no Esto al final es una batalla táctica Porque yo Arriesgo la primera vida de Goku Kid Arriesgo perder también bastante vida Pero yo lo que sí que sé Es que cuando el rival Vaya a atacar Con su Ultimate Skill Le habré quitado tanto daño ¿Vale? Le habré quitado tanto daño Quiero pulsar la main, ¿eh? ¿Ahora? Vale Pues ya estaría, ¿no? A ver, déjame que os explique la jugada Porque igual a lo mejor Necesitáis un poquitín de explicación ¿Vale? Yo lo que he buscado Es con el Goku Kid Aguantar Por eso Al primer golpe del rival Ya cambié Al Goku Kid Porque yo lo que buscaba Es que el rival se caliente Y me lance la main y Ultimate Skill ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Él al lanzarme la Ultimate Skill Yo sé que puedo cambiar de personaje Porque él no me hace ningún Cáncel de cambio O sea, si le habría pulsado verde Sí que es una aliada Porque igual la partida Se me complica mucho Pero claro Él al lanzarme la Ultimate Skill Yo le quito todos los buffos ¿Vale? ¿Qué pasa? Meto a Goku Super Saiyan 4 Goku Super Saiyan 4 Es un Zenkai que A pesar de que no se utiliza El día de hoy Mala defensa lo tiene Defiende más que decentemente bien ¿No? Entonces Al quitarle los buffos Y ver que Goku Super Saiyan 4 Va a defender O lo pierdo o no lo pierdo Da igual Es irrelevante Porque Cuando vuelva a entrar en partida Él ya ha gastado su main Entonces yo gasto la main Con Goku Kit Le quito el banish Y al rival O Me lanzo el Strike Comaura Y hacemos un choque de puños O Le hago un Strike Cancel Y me lo como Y tengo la libertad De hacer el LF De meter la Gogeta De hacer lo que me dé la gana ¿Habéis entendido la jugada? Vale Pues si lo habéis entendido Venga Vamos a ver el siguiente combate Ojo que tenemos aquí A un Gogeta Blue Full Estrellas ¡Wow! Esta vez Creo que sufriremos bastante Si no A ver si le podría lanzar La última esquina La Gogeta Pues mejor que mejor ¿No? Pero creo que sufriremos bastante Aquí ¿Eh? Sufriremos bastante Llevando dos moraditos La verdad es que No es la partida del sueño ¿Eh? Pero Será un buen combate Por ver si somos capaces ¿No? De poderle crear Algún otro problemita al rival Tendiendo en cuenta Lo que está llevando ¿No? Voy a meter a este Muy bien Vale Yo voy a aprovechar esto Para cargar aquí ¿Eh? O sea Ni os rayéis Vale Con esto Vamos a quitarle La pasiva del kit aquí Muy bien Perfecto Ya No me atacó No me atacó En ese tío No cambió de personaje Guau ¿Eh? Totalmente Unexpected Pensé que iba a cambiar de personaje Pero no El rival decidió aguantarlo Que lo ha hecho bien ¿Eh? Porque le ha salido bien Al final la jugada Porque me ha cortado el combo Y tal Pero Muy bien ¿Eh? Muy bien Ahora Es 50-50 A ver a quién va a meter Yo creo que va a meter a No cambié de personaje El tío este Ah vale Uy hostia ¿Qué pasa? ¿Por qué no cambié de personaje? Suena bien Vamos 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 con azul Recubramos el Vanish Madre mía La de problemas Que le estamos quedando al rival No tiene sentido ¿Eh? La de problemas Que le estamos quedando al rival Ahora mismo Con el bueno de Gogeta Super Saiyan 4 Es que no tiene ningún tipo De explicación Chavales Top personaje Y top Fallador de Racing Solo voy a rezar Porque el juego Porque el juego Sea justo Y al igual que Yo he fallado el Racing Él también lo falle Ah Qué pena tíos Mira que estamos jugando De 10 con Gogeta Pero Pues me lanzó el Racing El rival No puedo hacer nada aquí Pero de todas formas Partidón del Gogeta Pero la única forma Tengo que intentar Tengo que intentar Tengo que intentar No fallar tantas cadenas devastadoras ¿Sabéis? Fallo muchas cadenas devastadoras Y claro Esa es la hallada Que ayer la gente me dijo Alex En vez de utilizar a Goku Kitten en el showcase de mañana Usa Bellito Y así al menos con los Rising ¿Sabes? Lo aprovechas Y no fallas tantas cadenas Tenía que aprovechar más a Bellito Chavales Que ya que Lo han sacado Para que yo pueda jugar Y me fallar más Rising Pues eso Pero bueno El daño O sea Media vida de un strike No tiene sentido esto Dios De verdad Media vida con un strike O sea What? What? Cosas que solo se pueden ver En Dragon Ball Legends Vale Le voy a lanzar La ultimate skill Básicamente porque Quiero perder ya Los quitabufos Creo que ya pierde Los quitabufos Son tres que tiene Y luego ya no sé Cuando tendré la oportunidad De volver a lanzar La ultimate skill Con el Goku Así que pues mira Lo he hecho Hecho está ¿Sabéis? Uy Tenía carta verde ahí Qué pena que no me la dieron antes Muy bien Vamos con esto Que es otro Quitabufos más Pero Recupero el Banish Al menos Vamos con la ultimate Ya Ya No me lo pienso dos veces Gracias Gracias 5 bienes 400.000 Y nada Pues A seguir Vamos Muy bien Ostras Partidón esta vez Partidón Esta es una forma De redimirnos ¿No? Por el fallo De antes Que jolín Es que tuve muy mala suerte Tíos Lo del Lo del Rise y Rise Haberlo fallado Pues una forma De redimirnos ¿No? Con esta partida Wow Partidón ¿Eh? Por parte de Goeta Super Saiyan 4 Aquí se le ha visto Muy Pero que muy 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 Determinante partida ¿Eh? Personaje muy molesto De enfrentar Así que venga Siguiente ¿A qué espera? Siguiente Muy bien amigos Para despedir Crazy Nos trae un equipo De Son Family ¿No? Con Gohan Pan Y el Goeta Blue Venga Pues vamos a dejar A Goeta A ver si encuentra La mejor forma posible Que es Ganando el combate Por supuesto Vamos Me devolvió los taps El pibe Oh y me rompió la verde Estaba aquí esperando Para hacer el esquive Y cambiar ¿Sabéis? Pero bueno No No funcionó la vaina Vamos con el cambio Me refiero Dropeando Dragon Ball Si puede ser ¿Vale? Y una vez ya tenga Ya ¿No? El mazo sin Dragon Ball A raíz de ahí Ya puedo lanzar esto ¿Vale? Le hacemos el Le hacemos el Quita aquí ya Bueno Hacemos que pierda El quita aquí ya Y vamos a intentar Apurar Todo el tiempo posible Con el bueno De Goeta Vale Tengo otra carta verde aquí Que ahora me va a quitar Bastante aquí ¿No? Pero Vale va Vamos Tuvimos Los cost El Bueno Le hacemos el cancel De cambio ¿No? Y voy a seguir pegando Hasta el final O sea A mi me da Completamente Igual todo Voy a pegar Hasta el final No voy a gastar Ni la ultimate skill Ni nada Qué pena Aquí eh No habéis podido Danzar Esa carta azul Esa carta azul La había podido Danzar Habría sido Súper triunfada Bueno Podéis par de Quitarme aquí Si quieres También Bien eh Vamos Vale Si abrimos a Goku Super Saiyan 4 Y atacamos De primeras Vale Una vez Viendo el daño Que hace Porque creo que Será capaz De one shotearlo Vamos a lanzar La ultimate skill De una Esto va a provocar Que el Gohan Ya perde la primera vida Y así tendremos Ya el camino De la posibilidad De poder lanzar El Rising Y todo lo que queramos Vale Bueno Nos queda una Dragon Ball Para el Rising ¿Eh? Gogeta Blue También se tiene que fusionar También hay que decirlo Tío ¿Por qué no me ataca Nunca el rival Tíos? No digo nada No entiendo Porque el rival No me ataca Nunca Toma el azul Toma el tap No sé si está buscando El El campearme El Rising O algo por el estilo Es que no entiendo Muy bien ¿Qué es lo que pretende Hacer el rival ¿Sabes? Vale Lo fusiona Vale Lo fusiona Voy a gastar un golpe ¿Vale? Vamos a dejar que nos pegue un golpe Y cambiamos ya Porque el Goku kit esto Se lo va a tanquear Bueno Vamos a dejar que me lanzo Algún azul Pero si me lanzo Algún azul Pues Ahora que comer será ¿No? Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Vale Vamos Vamos Fé toda la pancha de afuera Me ocupa el vanish Ok Me pueden lanzar el Rising Igual Vale Chill A ver si me lanzo el azul 4 strikes Yo no puedo lanzar más strikes ¿Eh? Ahí está Si es problema Esquiva Esquivar No lo iba a hacer ¿Eh? Crack Vamos con el azul Me quito la exventaja De color Ok Hay que tenerlo en cuenta Vamos con el azul Recuperamos otra vez el vanish Se puso el rival en seco Al final de la partida ¿Eh? Cuidado con eso Vale Pues voy a lanzarle el Rising Si quiero ¿Eh? Chavales Le lanzo el Rising De una ¿No? Porque él ya esquivó No tiene la main ¿No? Que yo sepa Así que vamos con el Rising Es que más que nada Porque él ya Sabíamos que él tenía el Rising ¿No? O sea Esto lo sabíamos O sea Imagino que todo el mundo Era consciente ¿No? De que el rival tenía un Rising Rush Y que Teniendo en cuenta Que él ya no tenía el vanish La mejor opción Que me quedaba ahora mismo Era lanzar el Rising Rush Intentar buscar el choque de Rising Si bueno Si lo perdemos Lo perdemos No pasa nada Porque tenemos Gauch Y si lo ganamos Pues GG Porque tengo la desventaja De color Y puedo contragolpear ¿No? Puedo ganarle rápido Así que Pues muy bien chavales Unos partiditas en el día de hoy Simplemente por ver Cómo funciona El bueno De Gogeta Super Saiyan 4 Con muchos Beyes Zenkai Y con las radias al máximo Y con buenos equipamientos O sea No está mal No está mal Gogeta La verdad es que Tiene cositas de ser un personaje Que Eh Con un dedo Me basta para ganar Literalmente Muy bueno Gogeta Super Saiyan 4 Es muy buen ultra La verdad Personaje muy molesto Es hora de que tenga Tres Gauch Que se carguen tan rápidos Molesto Porque por ejemplo Baby También tiene un Gauch Que también se carga muy rápido Con tres golpes Pero para vaciar a ese Gauch Tienes que lanzar un azul O un ultimate skill Con el Baby Para vaciarlo Para que Volver a cargar ese Gauch En cambio Gogeta No Gogeta viene Te corta el combo Y vuelve a tener el Gauch Disponible para cargar Esto es una liada Además de los debuffs Que quita ya Y por si el personaje ¿No? O sea Buen personaje Dios Es un muy buen personaje Gogeta Super Saiyan 4 Y divertido utilizar también Los Gogetas Super Saiyan 4 Siempre tienen animaciones Muy divertidas ¿No? Así que pues nada más Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que pegáis un placer Como siempre Y nos veremos ya Proximadamente por aquí En un nuevo Dragon Ball Legends Portaros bien amigos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós